Como todo inicio de ciclo con un nuevo entrenador, los refuerzos son un tema clave para ir dándole forma a la idea. Y eso es lo que está haciendo Martín de Michelis. Por eso en River pisaron el acelerador y ya comenzaron a negociar con talleres para quedarse con una de las figuras del equipo cordobés. Se trata del lateral Enzo Díaz, uno de los futbolistas destacados de la T. Si bien la prioridad es reforzar la saga central de la defensa y por eso el millonario fue a la carga por Lucas Meroula, también posó su mirada sobre el jugador de 27 años. Llegado desde agropecuario de Carlos Cazares en 2019, Enzo Díaz se convirtió en uno de los pilares del equipo cordobés y se ganó la titularidad. El lateral de 27 años tiene características que llamaron la atención de de Michelis. ¿Cuáles son estas virtudes? Además de ser firme en la marca, es un futbolista que se proyecta muy bien en ataque y que hasta también se podría adaptar a jugar como marcador central teniendo en cuenta que River tiene a dos laterales por izquierda como Milton Casco y Elías Gómez. ¿Te gustaría verlo con la de River? ¿Qué?